¡Hola, hola! Soy Yach en este canal de YouTube que se llama Ash. Y bueno, este es mi primer video y voy a jugar un juego que es conocido, bueno no me sé el verdadero nombre, pero es bien conocido por Gato Bros, son como los niveles de Mario con un gato, pero más difícil. Y bueno, este yo lo he jugado harto, así que esto servirá como una guía así, algo rápido. Y bueno, empecemos. Bueno, empezamos como en el primer nivel de Super Mario, con esas... Hay algunas trampas por aquí, pero con sabérselas ya no saldría tan difícil este juego. Bueno, el honguito, bueno el honguito no nos hace nada, las nubes, algunas nubes nos matan, así que... Ah, ah, así que no hay que confiarse mucho en este juego, porque todo es... es malo. Esa nubes mata, sí, todo es malo aquí, vamos por un gatito sonriente, aquí vamos a la parte final, y salta, salta, y esto no se puede pasar. A ver, a ver, todo es fácil, 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 todo es fácil. Bueno, tanto que he jugado este juego, ya soy como un poco pro, pero vamos a ver si puedo pasarlo sin perder. Seguimos por aquí, ya vamos en el segundo nivel, y como ven, se parece harto al segundo nivel de Super Mario 1, bastante parecido. Bueno, hay que hacerse rápido, hay que medir bien, hay que medir bien. Hay que medir bien. No, 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 no. Oh, creo que falleo, a ver, no, no falleo. nada, muy bien ehh oh oh no bueno, seguimos otra vez pero igual lo paso bastante rápido 3 minutos solamente ya, seguimos seguimos eso, es de mala suerte todo lo que en los anteriores juegos sea bueno, aquí es malo mira, mira mira en el mismo lugar de recién bueno, seguimos no me acuerdo cuantas veces he perdido bueno, ahora no lo va a decir ehh, menos uno eso quiere decir que creo que perdí tres veces ehh, bueno hay que seguir hay que seguir, hay que completar este juego un poco no 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 menos dos bueno, esta parte está un poco complicada ehh a ver esper porque porque ah no, creo que sí creo que sí que sí, que no que sí, que sí, que sí sí, se puede eso es malo ya lo he dicho ehh a ver no 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 No, si, no, si, si Bien, 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 bien Acá, 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 corre, corre, corre Uh, eso Eso, ni siquiera yo lo sabía Bueno Seguimos 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 Esta Con este juego Esta parte que me complicó tanto recién Y me sigue complicando Lo busqué Eh Bloques Bloques cayentes Ash, medición, mide Bien donde van a caer las cosas No las llegues y las tiras Ok A ver Sigamos aquí, no 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 era muy Adecuado Hacer eso Y así fue como me quedé atrapado En En La fase 2 No 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 Ah, creo que me va a costar esta parte Jeje No Me había costado tanto Eh, seguimos Y Y No F**k un hongo F**k un hongo F**k un hongo F**k un hongo Eh Eh Pasando esto Ya se me harán fácil Eh Y Bien Y Cuidado No Bien No Mal Bien Mal Bien 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 F**k un gato Ya Uh Pedobear 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 ya Mucho No Okay Esto fue malo Pedobear Hello Pedobear Epah Y hemos pasado la segunda etapa Vamos por la tercera Menos siete Hay que correr y tomar eso rápidamente Y saltar Eso Bien, bien, bien Aquí hay algo Por arriba Sí, sí Y aquí es por abajo Y eso es cosa rara No, no, no Oh Oh Uy Hay que esperar a que caiga eso Es lo mejor Seguimos Seguimos Otra banderita Tenemos otra banderita No, no Esa cosa me manda al infinito Bueno Seguimos No, no No más había sido esto de la bandera Vamos en el world 3 Mundo 3 No, no No, no Algo flotó sobre mí No, no, no 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 No fue bien No fue bien No fue bien No hay que rendirse Y por... Ah, Shashu Eh, sigamos Uh Uyuyuyuy No Fucking tortuga Fucking gato Eh, eh Fucking todo Pero Ah, no me acuerdo No sé cómo era esto Pero había que hacer algo rápido aquí Eh... 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 Menos 15 Menos 15 Menos 15 Menos 15 No... 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 Jodido juego Bueno... Pero aún así he ido pasándolo rápido Es que bueno este juego yo... Eh... No sé... Me vicié mucho... Por un tiempo y... Y... Y bueno... Y... Oh... ¿Cómo se pasó esta parte? No me acuerdo Menos 18 No me voy hasta pasar esta parte Uy! Eh... To... Niá? ¿Cómo era? Eh... 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 Oh... No... Carajo... Carajo... No... 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 Esa cosa que te empuja... Esa cosa que te empuja... No... No... Mal... Adiós... No... 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 Lo... No... 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 En el... En el nivel... Eh... Nos falta ya... Nos falta Este es el último nivel ya... Eh... el último nivel y oh pequeñas trampas y creo que lo concretamos después de este hay que activar no, no, no puto interruptor puto gato puto gato puto todo bueno yo voy a dejar este video hasta acá esta fue la primera parte de gato bros esto más que todo es como un como pasar gato bros como pasar gato bros con Axe, parte 1 y nos vemos adiós y y y y y y y y y Gracias.